Hola, soy Eva. Hoy les contaré un cuento. El monstruo de los colores. Había una vez un monstruo confundido y aburrido porque debía hacer cuarentena para protegerse del coronavirus. En eso pensó, ¿qué podía ser distinto para entretenerse en su casa? Y ¿saben? Algo maravilloso pasó en su cabeza. Se llenó de ideas que permitieron poner colores a sus emociones. Descubrió que cuando se ponía amarillo le hacía sentir alegría por estar con la familia en esta larga cuarentena. También sentía tristeza por no poder ver a sus amigos del jardín. Y es cuando se ponía azul. A rato sentía enojo, muy enojado por no poder salir de casa. Cada vez se ponía más rojo. ¡Mmm! Se ponía negro. Su corazón latía fuerte y se llenaba de miedo. ¡Ay, tengo miedo! Con el color verde siente calma cuando su papá y mamá llegan del trabajo. Se lavan las manos para jugar con él. ¿Sabes? ¿Cuándo se pone de color rosa? Al recordar el amor que siente por su familia. En especial por su abuelita que le prepara un rico pan con mermelada. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Nos vemos!